A veces al recordarme de todo lo que he vivido Tristezas se apoderan de mi mente y mis sentidos Pero no debo dejar caer mis sueños hasta el suelo Si supieras cuántas veces he fallado Pero sigo una tras otra en las caídas Pero aquí siguen mis rimas y así siguieron más certeras Con los años ni se diga Si supieras cuántas veces he sufrido yo de hambre Y supieras cuántas veces miren llorar a mi madre Pero hoy quiero agradecer Por confiar en alguien que no tenía ni a dónde mirar El sangre que me ha pedido no lo tiene Y al que sí Bendiciones a todos mis mis pies aquí Y es Freddy Castañeda y los muchachos Que somos Arma Music A veces los tiempos duros son los mejores recuerdos Con un trago me relajo disfrutando viejos tiempos Platicando las historias de cuando éramos pequeños Esos tiempos ya se fueron y ahora yo vivo los consejos Sin saber que la felicidad la teníamos presente Esos días de familia y aunque no hubiera banquete Con una coca bien helada como trofeo en la mesa Unas tortillas recién hechas y la familia completa Pero hoy quiero agradecer Por confiar en alguien que no tenía ni a dónde mirar El sangre que me ha pedido no tiene Y al que sí Bendiciones a todos mis inicios aquí ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Música Música Gracias por ver el video.